¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias. Un programa más de Doctor TV. Señoras, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias amigos a ustedes que vienen a nuestro set y a ustedes que nos acompañan todos los días en sus casas. Señora, usted va al gimecólogo desde su adolescencia probablemente y seguramente tiene un médico al que le confía su salud más íntima. Pero, usted es de la que muchas veces ha recibido una indicación que no entiende y no se atreve a preguntar por qué. Sí, pues tranquila. El día de hoy, aquí en Doctor TV, usted tiene una cita con un profesional que aclarará de una vez por todas esas dudas que usted no se atrevió a preguntarle a su doctor. Mitos ginecológicos. Ese es nuestro tema del día. Amigos, para hablar de esto nos acompaña nuestra buena amiga, la doctora Ana María Sotelo, ginecópsetra de la clínica angloamericana. Hola, Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Tommy? Bienvenida. Gracias, gracias. Muchísimas gracias también. Acá hay dos cositas súper importantes. Primero, que la ciencia va avanzando y muchas cosas que eran hace 10 años probablemente ya no son, ¿no es cierto? Así es, los conceptos van cambiando. Y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios de los conceptos porque tenemos que seguir innovando y la ciencia va cambiando. Y entonces a veces se van quedando algunos mitos, algunas cosas que quedaron en consultas anteriores y que muchas mujeres no se atrevieron a preguntar. Así es. Tenemos que romper algunos mitos, así que nos vamos a posición de consulta, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a ver, señora, bienvenida. Muchísimas gracias. Y vamos a ver una primera paciente en consulta. Ella es Isolina y viene de Los Olivos. Bienvenida, Isolina, ¿cómo está? Pase, por favor, cuéntenos su consulta. Ahí estamos. Buenas tardes, doctor Borda. Tengo una consulta para usted. Mire, mi ginecólogo me ha dicho que yo nunca debo hacerme exámenes cuando estuviera con la regla. Quisiera saber cuánto hay de cierto en esto, por favor. Ajá. Ana María, bueno. Bueno, en realidad no hay una contraindicación para hacer un examen ginecológico cuando hay un sangrado o una menstruación. El tema básicamente radica en la toma de la muestra del Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque si la mujer está sangrando, yo tomo una muestra del cuello y obviamente la sangre proviene de adentro del útero y yo voy a tomar sangre menstrual. Entonces, a la hora que yo extiendo en la lámina, solamente voy a ver glóbulos rojos, sangre, en fin, etcétera, etcétera. Y no voy a ver las células del cuello, ¿no? O de repente alguna ocasional y no me va a servir para hacer un diagnóstico. Pero, por ejemplo, hay pacientes que a veces vienen a la consulta porque están sangrando en forma más abundante o de repente han tenido un sangrado, ¿no? Un sangrado vaginal que queremos saber de dónde procede. Entonces, ahí tenemos que hacer un examen. No vas a esperar que pare el sangrado para recién ir al ginecólogo. Obviamente, tenemos que poner de repente un espéculo, verificar si el sangrado viene de vagina, de cuello o de útero. Entonces, contraindicado no está de ninguna manera. Inclusive, tomar ecografías con sangrados tampoco está contraindicado. Perfecto. No hay ningún problema. Vamos a ver acá una animación de la regla porque, claro, es básicamente para poder estudiar mejor el cuello del útero. Pero existen otras causas de consulta ginecológica que no tienen nada que ver con el sangrado. Con el sangrado. De acuerdo. Muy bien. Acá tenemos lo que sucede en la menstruación. Se desprende el endometrio, que es lo que hemos visto, producto de la estimulación. De que no ha habido fecundación. No, o sea, es como alguna vez comenté, es el llanto del útero por no haber sido embarazado. Eso viene a ser la regla, ¿no? El endometrio se prepara todos los meses para recibir un embarazo. Esa es la función. Entonces, cuando no hay fecundación, el endometrio cae. Llora. Y eso, así es, llora. Por eso te decís, llora. Entonces, cae el endometrio y eso es el sangrado menstrual. Es la caída del endometrio. Y todos los meses ocurre lo mismo mientras no haya, obviamente, fecundación. Perfecto. Escuchamos una segunda consulta. Es Gisela de San Martín de Porres. ¿Cómo está, Gisela? Bienvenida, gracias. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mi ginecólogo me dijo que no puedo utilizar un dispositivo intrauterino porque aún no he tenido hijos. Ajá. Esto podría estar en discusión, etcétera, pero yo creo que vamos a romper algunos mitos, Ana María. Claro. Lo que pasa es que antes se pensaba que el dispositivo intrauterino como que facilitaba la posibilidad de tener enfermedades inflamatorias pélvicas, es decir, infecciones en trompas, y que eso podía, de alguna manera, alterar la fertilidad en la mujer. Y por ese motivo, también se decía de que no era muy conveniente en mujeres que no habían sido o no habían tenido embarazo. Sin embargo, eso ya no es así. O sea, se ha comprobado que el dispositivo intrauterino bien puesto en una mujer, bien evaluada, no tiene por qué producir una enfermedad pélvica inflamatoria, y en realidad es un excelente método anticonceptivo para mujeres jóvenes o mujeres que tienen alguna contraindicación de uso de, digamos, terapia hormonal. De acuerdo. Acá tenemos una demostración. Ana María, vamos a ver, porque acá tenemos una demostración de lo que podría ser un dispositivo intrauterino. En este caso, siendo así, este es una T, ¿no es cierto? Así es, una T. A ver, vamos a colocarlo y me explicas un poquito cuál es la función, qué es lo que pasa, por qué se produce, por qué se realiza, y qué tiene que ver con la fertilidad. Por ejemplo, lo colocamos, ingresa la cavidad uterina, perdón, ahí, ahí, y nosotros retiramos esto y queda el dispositivo intrauterino. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una mujer con este dispositivo no sale embarazada? Normalmente lo que se produce es un efecto a nivel endometrial, se produce un efecto inflamatorio a nivel endometrial, y esto también condiciona a que las trompas no se movilicen adecuadamente y no haya un encuentro entre el lóbulo y el espermatozoide. ¿Ok? No es verdad eso que alguna vez se decía que podía tener algún efecto abortivo, ¿no? Que es que el dispositivo impide la implantación. No, eso no es correcto. ¿Ya? Entonces, quitar también esa mitificación de lo que es el método en sí. ¿Ok? Se coloca, como tú lo has comentado bien, generalmente durante el periodo menstrual, que es cuando el orificio cervical, el orificio cuello uterino está abierto y es más fácil su colocación. Puede ser un dispositivo de cobre o un dispositivo con una hormona que se llama progesterona, que es la mirena, ¿no? Es la única que hay en el mercado en la actualidad y que la ventaja es que eso sí, como es progesterona, además de todos los efectos que produce un dispositivo normal, hace que se espese el moco y lentifica más aún la motilidad de las trompas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por favor, regresamos un ratito. Nosotros vamos a ver. Por favor, nuestra siguiente consulta. La hace Fiorella, que viene de Surquillo. Bienvenida, Fiorella. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, mi ginecólogo me dijo de que no podía usar estrógenos vaginales porque tengo antecedentes de cáncer en mi familia. Ajá. ¿Es cierto eso? Perfecto. Vamos a ver qué parece si lo vemos acá. Así es. Muy bien. Comentábamos en algunas otras oportunidades de que el estrógeno que se utiliza por vía vaginal, primero que es un estrógeno muy débil, ¿ok? Ok. Es un estrógeno muy débil y la absorción a través de vagina para la vía sanguínea es prácticamente nula. Es mínima. Es mínima. Por lo tanto, mujeres con una vagina seca, atrófica y que le condiciona una serie de problemas, aun cuando tenga antecedentes familiares de cáncer de mama, no tiene contraindicación para uso de estrógeno tópico. Con respecto al estrógeno vía sistémica, es decir, hablamos de pastillas o inyectables, etcétera, etcétera, eso también es relativo, ¿no? Si tiene un buen control, si tiene exámenes normales, no necesariamente esto es contraindicado. Todo está en relación también a la sintomatología y la necesidad de usar terapia sistémica, es decir, general, porque no todas tienen la necesidad de usarlo, ¿ok? De acuerdo. Y además, cada paciente es individual. Uno no puede generalizar y cada paciente debe estudiarse individualmente según sus características, sus condiciones, su deseo de salir embarazada, etcétera. En este caso, ¿cómo se aplica? Bueno, digamos que esta es la crema estrogénica, entonces viene con un aplicador, queremos simular que este es el aplicador, se coloca el aplicador, normalmente por acá, ahí para enroscar, se coloca la crema en el aplicador, una determinada cantidad, no se llena todo el tubo, generalmente tiene una marca en donde hasta ahí nomás va la crema. Entonces yo entro a la vagina, la coloco, ¿ok? Coloco acá, empujo y va a salir, ¿no? Va a salir la cremita y va a quedar dentro de la vagina. Lubricando, barriendo todo el tejido vaginal para que tenga una mejoría en las capas, en los tejidos y no tenga el problema de la sequedad vaginal. Perfecto, respondía a su pregunta, muchísimas gracias. Regresamos un ratito por acá a nuestra sala de consultas y vamos a ver nuestra cuarta paciente en consulta, es Eileen, viene de Surco. ¿Cómo está Eileen? Bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes doctora. Mi pregunta es, tengo más de 40 años y mi ginecólogo me ha dicho que ya no debo usar anticonceptivos, ¿es verdad? Ajá, uy, eso también está bien discutible. También es otro método, porque si bien es cierto ya está entrando un poco a la etapa, ya que le llamamos perimenopáusica, climatérica, pero es la etapa de mayor peligro, de mayor riesgo. Ajá, eso es lo que, claro, ¿por qué? Acá lo vamos a conversar. Porque se producen a veces una serie de irregularidades menstruales y eso puede condicionar a mujeres, por ejemplo, que quieren cuidarse en todo caso con el método del ritmo, que esto ya no sea tan efectivo porque puede salir embarazada. Hay temas en el ciclo, hay cambios en el ciclo. Hay cambios hormonales.